En este momento, Diego debería estar viendo, 3, 2, debería estar viendo el, debería estar viendo la señal de OBS Studio. Veo OBS, dice Diego, correcto. ¿Y me escucha también? ¿Me escucha? Mi duda es que como OBS también se está haciendo cargo, o está tomando el micrófono, ¿no? Se te escucha bien, listo, perfecto. Entonces, esperemos que, que no se cierre, no noto el cambio, no noto el cambio. ¿Qué cambio, de qué cambio habla? No, 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 mi error o mi posible problema era que yo todavía sigo solamente con OBS. El cambio de voz, ah, ya, no, 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 se supone que no debe existir ningún cambio. A lo que voy es que, en este momento, el micrófono lo está tomando tanto OBS para grabar su, para, mientras está grabando, mientras está grabando este video la pantalla, pero el micrófono también lo está, lo está tomando la aplicación Discord. O sea, el micrófono se está enviando a dos destinos, ¿sí? Una entrada y lo está tomando dos aplicaciones. Yo tenía la duda de que si eso podría bloquear el sistema o hacer algún, o que hubiera algún problema. Era, era solo mi duda. Listo, entonces, vamos a empezar la edición de video muy sencilla y muy básica. Voy a crear aquí un clip que se va a llamar Crear Carpeta Nueva, que va a ser 19.30. Edición. Cada en live para Diego, digamos. Ah, cada en live, efectos. Vamos a ponerle edición efectos, ¿ok? Y quiero usar un video que yo tenía acá, que es muy sencillo. Voy a usar este mismo video que ya estuve probándolo y me gustó. Entonces, aquí voy a crear, yo generalmente creo, yo voy creando carpetas organizadas a A, B, B, C, C, pero pues cada uno hace lo que sea, ¿no? Entonces, en la carpeta A tengo el video original que voy a reproducir, que voy a editar. Y creo otra carpeta, B, B, Video Editado. Listo. Estamos en la 19.30 y ahora me voy a pasar al número 4. Ah, bueno, algo más es que en la parte de abajo voy a poner el Screen Key para que pueda mirar los, las teclas que voy pulsando. Un segundo. CD.config. Cutile. Ls. CP. 04. El 04 va a ser el config. Y Control y R. Listo. Perfecto. Ahí está. Ahora sí le damos un exit. Ah, bueno. No, no voy a poder ver nada de lo que hay en el chat. Dejé de... Dejé de transmitir para no laguearme. Ah, ok, ok, ok. Listo. Entonces, ahora sí. Screen Key. Listo. Entonces, ahora sí. Voy a abrir en el número 4, Cade in Live. Abrimos Cade in Live. Voy a ir un poco más rápido porque ya Diego estuvo trabajando con Cade in Live. Entonces, hay cosas que ya no tengo que explicarle tanto. Aunque recuerde que yo estoy trabajando con una versión antigua y el orden de estas cosas de pronto puede cambiar. Pero bueno, entonces, me paro aquí en la bandeja del proyecto y voy a agregar mi proyecto que está en videos. Y está en 19.30. Y le decíamos Cade in Live efectos. Y como estoy trabajando a 10 cuadros por segundo, aquí se va a ajustar a 10 cuadros por segundo. Esto creo que ya lo sabemos. No hay ningún problema. Bueno, algo importante es que este clip se llama, este clip tiene por dentro audio y video. Entonces, si yo lo arrastro completo, va a quedar, se arrastra la pista de video y la pista de audio. Pero, si yo quisiera, yo podría arrastrar solo la pista de audio que está dentro de ese clip. ¿Sí? Es decir, si yo marco o si yo me paro aquí, aquí aparece un pequeño parlantico que significa que esa es la pista de audio y esto que es, esa es la pista de video. Entonces, si yo quiero, puedo usar solo o el video o el audio de ese clip. No sé si eso ya lo sabía. Me imagino que es intuitivo. Listo. Entonces, ahora sí. Este es el video que yo quiero organizar y es un video que tiene solo 13 minutos. Entonces, me voy a centrar solamente en los efectos. ¿Sí? Los efectos. Que están por aquí. De todos estos efectos. Yo, la verdad, utilizo muy pocos. Y le voy a decir cuáles son los que realmente yo utilizo. Los otros. Oh. Son tantos efectos. Son demasiados efectos y uno podría empezar a trabajar y configurar muchas cosas. Pero yo, honestamente, uso únicamente los siguientes. En alfa, en mascaramiento, solo utilizo el que dice Chroma Key. Chroma Key Advanced Color Selector. Ese es el único que utilizo de aquí, de estos. Creo que ninguno más. A veces, a veces he utilizado rotoscopía y este, este rotoscopía es súper, súper espectacular. Pero es un poco difícil y todavía no lo he entendido. Si, 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 si que, si mira en, si, si usted sabe algo, si le interesa la historia y averigua sobre la rotoscopía. La rotoscopía era una técnica que se utilizó en los comienzos para, si no estoy mal, alfa, en mascaramiento, Chroma Key, correcto. El otro, la rotoscopía, si le interesa la historia, creo que era una técnica que se inventó Walt Disney o en los estudios de Walt Disney para hacer dibujos animados. Y era para tomar las imágenes, los dibujos que hacían y darles movimiento o hacer algo mecánicamente, lograr todas las películas que se hicieron en los años 50 y antes. Se hacían con esa técnica que llamaron rotoscopía. Pero es, para mí, yo casi no la utilizo porque es muy poderosa y mi equipo a veces se laguea cuando intento rotoscopía. Pero averigüe bien y es espectacular. Con rotoscopía puede hacer todo, o sea, puede hacer de todo. En fin, aquí en alfa solamente, como le digo, utilizo Chroma Key. Y otro que utilizo es, aquí abajo, en transformación, distorsión y perspectiva, utilizo esta opción que dice recortar bordes, que ya se la expliqué o ya la mostré en el, ya la sabe utilizar, recortar bordes. Es muy sencillo. Y utilizo transformación, recortar bordes y transformación. A veces utilizo estas dos de rotar, pero en estas dos de rotar no me gusta así con rotación. Yo hago la rotación solo a punta de transformaciones. Entonces, va a recortar bordes y transformaciones. Y nada más, en cuanto a video, no utilizo nada más. Ah, ok. Aquí está Diego anotando para acordarse de lo que yo estoy diciendo. Ok, perfecto. Listo. Eso en cuanto a video. En cuanto a audio. En cuanto a los efectos de audio. Yo utilizo fade in y fade out. Fade in es que el audio vaya subiendo. Subiendo de nivel de cero hasta al máximo. Y fade out es para que se vaya pagando. De cien a cero. Utilizo la ganancia que es este. Ah, dice, dame un segundo. Busco donde sale el audio. Ok. El audio, el volumen es el último, el último de la fila, el último. Ya los veo, dice Diego. Ah, yo escucho un pip. Está perfecto. Un momento. Listo. Listo. Perdón. Tengo que comer. Entonces, en audio, los únicos que yo utilizo o el más importante va a ser ganancia. Ganancia es darle ganancia a la pista de audio. Eso no tiene misterio. Hay otro que es silenciar. Obviamente, si yo quiero silenciar, simplemente le doy clic aquí a este y lo arrastro. Entonces, mágicamente, toda la pista, a pesar de estar la pista de audio, va a quedar, a pesar de estar video y audio, va a quedar silenciado. Ahí no se está escuchando, aunque en el Discord no puedo reproducir esto. No puedo enviarle el audio interno. Ok. Entonces, repito, en audio utilizo fade in y fade out. Fade in y fade out. Utilizo ganancia. Utilizo silenciar. A veces utilizaba, a veces utilizaba normalizar, normalizar, estas de normalizar. Normalizar significa que él mira todo, todo el nivel de audio y lo deja al nivel de estándar. Es decir, le sube o le baja. Si está muy alto, le baja. Si está muy bajo, le sube. Pero la opción de normalizar que tiene Cadding Life se me hace que genera más ruido de lo que ayuda. Entonces, cuando yo necesito normalizar, hago esa función utilizando Audacity. En resumen, no uso normalizar de Cadding Life. Solo sigo. Ah, bueno. Y aquí abajo hay otra opción que se llama Volumen Animable. Este de abajo de Volumen Animable es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Es mucho mejor que... Funciona como una ganancia, pero es mucho mejor que una ganancia. Y le estoy dando lo que utilizo y ya le voy a explicar más o menos cómo los utilizo. Hasta ahí, yo no utilizo ni nada, absolutamente nada más de todas esas opciones que aparecen. No le... no cree nada, nada de nada. O sea, lo que le acabo de decir es todo lo que... O la edición que hago yo en mis videos, la hago solamente con los efectos que le acabo de mostrar. Listo. Entonces, vamos a empezar con el primero. Aunque no va a ser en el mismo orden, pero voy a mostrarle un primer... Una primera... una primera edición. Bueno, entonces, digamos que en este punto, desde aquí hasta... Desde el minuto 090107 hasta el minuto 1006... Aquí hay como un tiempo muerto porque no hay nada de audio. Y entonces, yo puedo con la tijerita cortar esta parte y cortar esta parte de aquí. Y esto o lo puedo quitar o lo puedo aumentar la velocidad. Entonces, voy a aumentarle la velocidad y vamos a aumentarle la velocidad al 400%. ¿Sí? Recuerde que le dije que lo mejor para aumentar la velocidad es solamente dar 100, 200, 400, 800 y 1600. No más. Y si quiero hacerlo más lento, bajarlo 100, 50 y 25. Esos... solamente esos valores. Si yo intento poner un 150 o un 175 como para que se ajuste perfecto. Después, ese clip empieza a darme problemas y se me cierra Caddy Live. Entonces, de nuevo, utilizar solamente múltiplos de 100 o submúltiplos de 100. Aquí voy a aumentar la velocidad al clip a 400% y voy a dar aquí un... Reduzco esto. Y sobre este clip de 400%, así, correcto. Sí, yo le dije que eran cifras exactas. Solamente estoy recordándolo como para que quede grabado en el video. Entonces, en este pedacito vamos a agregar un clip de texto. Vamos a agregar un texto aquí en este pedacito. Entonces, me paro aquí arriba en la bandeja del proyecto, flechita, y le doy Agregar Clip de Títulos. Pregunta. ¿Eso no afecta el nivel de reproducción? ¿Qué significa el nivel de... no entiendo qué significa eso? ¿Eso no afecta el nivel de reproducción? ¿En qué sentido lo va a afectar o cómo quiere que lo afecta? ¿El nivel de qué? ¿El nivel del audio o de qué, perdón? ¿Distorsión de imágenes? Pues no, o sea, simplemente cuando uno reproduce, se va a ver todo más rápido. Pero yo, pues puede ver... Yo creo que no afecta en nada, porque lo único que está haciendo es que estamos reduciendo, estamos yendo a más velocidad. Lo único que yo a veces hago cuando le aumento demasiado la velocidad, es reducirle el audio. Voy a dejar de silenciarlo. A veces a este clip yo le quito la ganancia, o sea, lo dejo más al 50% o 25%. Porque como se va a reproducir más rápido, se va a escuchar como un... Entonces, eso, si lo dejo a 1600, va a ser como más duro y yo le bajo un poquitico el nivel. Lo dejo al 50% o al 25%. Es como lo único. Pero estamos solamente... Vamos por partes. Vamos a agregar aquí un clip de texto. Entonces, aquí le digo agregar un clip de títulos. Clip de títulos. Y el clip de títulos... Recuerden que, por defecto, aquí le digo... Le digo mostrar el fondo para tener una referencia. Y ese fondo que se muestra es donde está esta barrita de aquí, esta línea vertical. Entonces, es solamente de referencia. Y aquí voy a escribir un título que diga... Bell por 4 nada más. Velocidad por 4. Esto es intuitivo. Aquí puede ponerlo arriba, ponerlo en el centro, ponerlo abajo, lo que sea. Nada más. Entonces, solamente voy a ponerle velocidad por 4. Hay una opción, digamos, un efecto sencillo que se le puede dar a este título. Y es el efecto máquina de escribir. Entonces, uno puede decirle... Quiero que aparezca con efecto máquina de escribir. Y dependiendo del número de fotogramas, van a aparecer las letras uno a uno. Puede ser por carácter, por palabra o por línea. Voy a dejar este así, tal cual. Y luego lo pongo aquí. Y... Lo ajusto al tiempo del 40%. Del 400%. Y ahí está. Es un efecto sencillo que a veces lo uso de máquina de escribir. Si quiero ver algún comando o algo. Si quiero que aparezca, más o menos yo lo hago sincronizado. Entonces, si quiero que aparezca más lento, simplemente le digo aquí... Marco este y le digo que aparezca cada 4 fotogramas. Entonces, las letras van a ser un poco más lentas. Ahí está. Ese lo utilizo a veces. Ahí está. Por 2, por 4. Para que vayan apareciendo. Podríamos hacerlo por palabra, por ejemplo. Por palabra. O ya después de saber qué hace. Pues es ensayo y error. Ahí está palabra por palabra. Listo. Ese es el primer efecto. Voy a seguir. Voy a quitarle ese efecto para ver otros diferentes. Ya no quiero el efecto de máquina de escribir. Palabra por palabra le gusta más. Ok. Listo. Muy bien. Entonces, hay otro efecto. Es solamente un texto. Es solamente un texto, ¿no? Velocidad por 4. A este texto yo a veces le pongo en la parte de atrás como un pequeño... Un fondo pequeño que se haría aquí con este. Agregar un rectángulo. En la parte de arriba le digo aquí agregar rectángulo. Pongo el rectángulo más o menos ahí. Y en la parte superior derecha aquí envío ese rectángulo al fondo. Es decir, quedan como al estilo de GIMM que yo puedo enviar uno al fondo y otro al frente para que lo que se resalte sea el texto. Vel por 4. Entonces, ahí está marcado el fondo negro que pusimos. Veamos aquí en el fondo negro yo lo único que a veces le cambio es en el color pleno. Lo puedo dejar, por ejemplo, dejémoslo color rojo para que se distinga. Rojo con negro. Pero observe que tiene un pequeño... ¿Un pequeño qué? Un... Una transparencia. La transparencia se hace con el... Modificando el valor de alfa. El canal alfa significa la transparencia, aunque eso ya lo debe saber Diego. Si lo dejo en 255, no va a tener transparencia. Si lo dejo en un valor de 0, va a estar completamente... No va a existir color. Si lo dejo en 100, va a quedar un poco transparente. Eso es todo. Eso es todo lo que yo hago. Entonces, ese, digamos que es nuestro clip, ¿sí? Ese amigable, está amigable ese Blur. ¿Blur? ¿Cuál Blur? Bueno. La transparencia... Ah, Blur es transparencia. Ok, listo. Sí, yo lo dejo... Yo le modifico ese valor. Le pongo un valor de 200, 160, 150. Bueno, entonces, ahora sí vamos a animar ese... ¿Ese qué? Esa señal, porque actualmente le quitamos las animaciones. Es decir, si yo lo pongo a correr, no hay animación, no hay nada, porque le quité también lo de lo de qué, lo de que apareciera palabra por palabra o letra por letra, ya no está. Entonces, voy a darle una... Existen varias formas de hacer, de animar esto que está aquí. Una de ellas que no me gusta, pero tal vez a Diego sí, es que nuevamente en el editor del clip, donde estábamos agregando cosas, que este clip tiene el texto y el fondo rojo, yo puedo aquí, donde dice animación, en esto que dice animación, yo puedo modificar la animación, darle editar el inicio de la vista y editar el fin de la vista. Aunque es un poco confuso, y voy a explicarle por qué. Si le digo editar inicio de la vista, esto que se está mostrando como un color en verde, entonces, yo le puedo, ese color en verde lo puedo poner aquí abajo, más o menos, por aquí, por ejemplo. Ahí. Y el fin de la vista, que es este, está allá. Entonces, el inicio de la vista está abajo y el fin de la vista está arriba. Pareciera que, pareciera que el, el que, el, el, el título bel por cuatro va a aparecer de abajo hacia arriba, porque pusimos el inicio de la vista en la parte de abajo, pero es todo lo contrario, aparece de arriba hacia abajo. Póngale cuidado. Si yo le digo aquí a este, está apareciendo de arriba hacia abajo, porque es, lo que uno está haciendo, es que está poniendo como una cámara, que la cámara va a ir subiendo, o no he entendido por qué, es el efecto contrario. Medio forzado. Sí. Esa es la, esa es una primera animación. Puede servir. Otra cosa puede ser que, al final de la vista, podríamos dejarlo al 200%, por ejemplo. esta, esta animación que está aquí es muy sencilla, muy, pero puede servir. O sea, lo puse, observen, es todo lo contrario. Podría tener más velocidad. Ok. No, no, le estoy mostrando lo, lo básico, sí, lo, o sea, la primera opción. De nuevo, esta, yo, yo no la utilizo realmente, pero le estoy mostrando que puede, salvarlo en algún momento. Entonces, lo del, aquí todo funciona al revés. Si yo le pongo 200%, se reduce. Si le pongo 50%, se amplía. Sí. Es extraño. Ahí está. Ahora hicimos algo súper raro. Sí. No sé cómo, cómo decirlo, o por qué, por qué funciona así. El caso es que esa, ese tipo de animación casi nunca lo uso, porque no lo entiendo. Al final tengo que pensar demasiado. Entonces, la animación que realmente yo utilizo, es la de transformación, que ya lo mostré en, ya le mostré la transformación, más o menos, en el video de, de, que en el clip vertical, pero voy a profundizar un poco más, en la animación, en esa animación. Entonces, voy a borrar este que no me gustó, y voy a hacer otro diferente. Dejemos este aquí, y vamos a crear uno que sea, mmm, vamos a crear otro clip. Clip de títulos. Otro clip diferente. Entonces, ese clip va a decir, hola nada más. Sí. Y lo vamos a dejar centrado. Hola mundo, digamos. Ahí está. Ese es el hola mundo que queremos. Dejémoslo abajo más bien, para que no tape mi cara. Listo. Crear título. Así nada más. Entonces, este hola mundo, lo voy a poner aquí, en este punto. Cuando, cuando se arrastra un clip, ese, cuando es una imagen, esa imagen tiene, cinco segundos, más o menos, cinco segundos. Entonces, a mí me gusta trabajar, así con esos cinco segundos, y agregarle, el efecto de transformación. transformación. En transformación, utilizo transformación, que es esto. y lo que va a aparecer aquí en ese efecto, aunque ya esto más o menos lo ha manejado Diego, pero, lo que uno puede hacer es que le puede poner todas las marcas de tiempo que uno quiera. ¿Sí? Y, digamos, aquí está, observen que esta línea que está aquí dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, son cinco segundos. Entonces, yo puedo marcar, por ejemplo, aquí, en el primer segundo, agregar aquí, una clave, agrego una pequeña clave, aquí, y, por supuesto, todavía no ha pasado nada, porque esa clave no ha, o sea, no se ha modificado, no ha pasado nada en lo absoluto, pero yo puedo tomar esta clave que está aquí, y cambiarle los valores, los valores de aquí abajo. Entonces, yo puedo decir que esa clave, ah, bueno, esta no la tengo que modificar, la que tengo que modificar es la número uno, para el efecto que le quiero mostrar. Entonces, yo puedo dejarla, por ejemplo, opacidad cero, ¿sí? Nada más, solo le voy a cambiar la opacidad de la clave número uno. Entonces, eso va a hacer que empieza en cero y poco a poco va a ir apareciendo el hola mundo. Es bastante burdo, voy a dejar esta clave en, en cuatro segundos, en cuatro segundos, como para que vea el efecto, o en tres segundos. Ahí está, ahí va apareciendo poco a poco. ¿Le costó pillar esas opciones en la versión de Cade in Life? Sí, creo que la pone arriba o algo así. Pero, en fin, estoy dejando, estoy modificando solo una clave y la clave que yo modifico es esta, que está aquí, la número uno. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que también arranque desde el, el tamaño, que sea el cero por ciento o el uno por ciento. No me gusta dejarla en cero porque creo que da error. Yo prefiero dejarla en uno por ciento. Entonces, ahí actualmente va a empezar pequeño con opacidad cero y va a aumentar de tamaño. Ahí está, es, es, así de sencillo es, sí. También, si quisiera, eh, puedo cambiar el tamaño. Puedo cambiar, recuerden, todo lo estoy haciendo únicamente con el efecto de transformación. Por ejemplo, yo puedo aumentarle que ya el clip se demore un poco más, que no sean solo cinco segundos, sino que sean como ocho segundos más o menos. Entonces, ahí en ese punto yo puedo agregarle otra clave y es la clave, la tercera clave, está la clave cero, digamos, la clave uno y la clave dos que está en rojo va a tomar todos los valores que tiene la clave anterior. Entonces, esa clave que, que pongo aquí no debo, o sea, no, no, no la modifico porque durante, desde este punto hasta este punto, si las dos claves son idénticas, el hola mundo no va a sufrir ningún cambio. Y así me gusta porque si no, uno se enloquece, ¿sí? Ahí está, durante todo ese tiempo el hola mundo no ha sufrido ningún cambio, pero yo agrego otra clave al final, otra clave y esa otra clave sí va, es la que va a terminar el hola mundo. Entonces, yo puedo decir que el hola mundo se caiga o se vaya a la izquierda o a la derecha como yo quiera. Solamente cambiando los valores x, y, el tamaño, la opacidad, solo tengo que cambiar lo que quiera de aquí, el ángulo, la altura, lo que sea. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar el y y le vamos a decir que sea menos 1080. Bueno, me perdona porque yo soy demasiado matemático, entonces, entiendo bien que el menos 1080 está arriba y lo que va a hacer es que el hola mundo va a empezar a subir y nada más, solo le cambié a la última clave, solo le puse menos 1080, no le cambié ni el tamaño ni la opacidad y observen lo que sucede. Ahí está ese y cuando llegue a la otra marca va a subir, ¿sí? si uno quisiera podría que a la vez que va subiendo se vaya volviendo más pequeña, entonces, le podría dejar tamaño 1, por ejemplo, ¿sí? ya es cuestión de jugar este solamente es para mover, este no deja rotar ni nada de eso, si queremos rotarlo es con otra más, ah, no, sí, creo que esta rotación también funciona, yo podría, por ejemplo, rotarlo 90 grados aquí al final, aunque es, ya es exagerado a veces, pero bueno, vamos a ver qué hace ahí, supuestamente se va a ir y va a quedar como al final vertical, algo así, mire, ¿sí ve? Obviamente, ah, si, si usted se pone a jugar solamente con las mar, con las claves, con las claves y únicamente se pone a jugar con, ¿con qué? con, con los valores X, Y, rotación, tamaño y opacidad, X y Y, con eso puede hacer todo lo que quiera en todas las, en todas las, en las animaciones, ¿sí? Prácticamente esto es todo lo que yo utilizo, no necesito más, ahí está, preguntas, dudas, ¿sí? solo para comandos, sí, no, uno lo puede usar para lo que quiera, no solo comandos, vea, no, mire, no porque uno puede coger una imagen cualquiera, voy a agregar aquí una imagen, videos, carpeta personal, logos, el logo de Tux, entonces, aquí está, por ejemplo, el logo de Tux, ¿sí? Así, por ejemplo, eh, aquí yo puedo coger esta imagen que está aquí, ah, vea, hay algo interesante, mire, yo voy a aumentar del tamaño aquí a este, a este de Tux, y yo puedo coger esta que está aquí, este, la, la, el efecto que acabo de darle a, a este señor, al, al hola mundo, el efecto que yo le di a hola mundo, yo se lo puedo, dejando marcado esto, yo puedo, aquí, en esto donde dice transformación, en esta Q, aunque creo que en la versión nueva, le cambiaron el pues, o sea, la forma es diferente, pero yo podía tomar la Q y arrastro y lo pongo aquí sobre el, sobre el click de, de Tux, y se supone que Tux ya quedó con el efecto que le hicimos, muy similar al efecto que le hicimos a la, al texto, ahí está, ahí está, entonces, entonces, Tux como tal quedó con exactamente los mismos efectos de transformación que tenía este hola mundo de acá, eso me, aunque creo que en la última versión, esa opción de arrastrar y eso lo dejaron escondido, yo no, yo no encontré, por eso me devolví a la versión anterior, eso está bien, sí, sí, correcto, ahí, ya uno se pone a jugar ahí con todo lo que quiera, listo, preguntas, dudas, con, algo más, por ejemplo, que me gusta, voy a seguir trabajando solo con Tux, solo con el Tux, voy a, voy a agregar otra vez el Tux aquí, este sería el Tux, sí, por defecto, cuando uno agrega una imagen, esa imagen queda casi que a tamaño, a tamaño completo, lo más grande posible, yo puedo decir, agregarle otra vez el efecto de transformación y a mí me gusta primero reducirle el tamaño, es decir, hacerlo en el siguiente orden, le reduzco el tamaño, por ejemplo, al 30%, entonces, queda ahí pequeño y después le pongo la opacidad que yo quiero, más o menos, por ejemplo, el 50%, si quiero que sea como un, un qué, si quiero que sea el logo pero que se vea ya un semi-transparente o un 30% o 20%, ahí está y luego a partir de ahí de que ya lo tengo centrado, si empiezo a jugar con las marcas o de que ya lo tengo en el tamaño que yo quiero, ahí es que empiezo a agregarle marcas, le agrego una marca aquí, por ejemplo, lo hago en ese orden porque si lo hago en un orden diferente a veces me ha dado problemas, lo hago en ese orden tal cual, exacto, marcas de agua, si uno quisiera agregar una marca de agua del video, o sea, por ejemplo, que ahí se queda al 20% o 30%, entonces queda el logo del canal, lo que sea, aunque a veces no lo hago, pero ese es el efecto de transformación número uno, ahora sí, recuerde, aquí puede agregar, yo de todo esto que aparece aquí, no modifico casi nada en lo absoluto, sé que se pueden hacer más copiar y pegar claves y mil cosas, pero yo usualmente un efecto de estos le, ah, otra cosa que hago a veces es la siguiente, póngale cuidado, me gusta este, le voy a explicar este otro efecto que a veces hago, es el siguiente, digamos que esto va a ser lo último que le explique el día de hoy, póngale cuidado, no repito, observen que aquí está el logo que dice Linux en casa, voy a tapar ese logo y voy a poner otro logo diferente, entonces, si yo quiero cubrir ese logo y como tiene fondo negro, simplemente voy a poner agregar un clip con un fondo negro, agregar un clip de títulos y aquí voy a agregar un clip con un fondo negro, no me importa donde esté, con tal de que me tape este original, lo pongo color negro, el alfa va a ser 2.55 y ahí está, ahí tengo clip de títulos, entonces, yo a veces le pongo que esto es para cubrir el logo, ¿sí? como para acordarme porque como es solo un fondo negro, no sé qué sea, entonces, lo voy a hacer aquí, aquí ya acabo de cubrir el logo, ¿sí? obviamente es algo muy artesanal lo que yo hago, pero simplemente cree un título, se puede poner, así, claro, uno le puede cambiar el nombre, el nombre aquí de como lo quiera llamar, ¿sí? hola mundo o cualquier nombre, entonces, yo le puse cubrir el logo, qué pena, hay cosas que no, hay cosas que ya las hago por, uno puede, sí, claro, yo a veces pongo 01, 02, 03, 04, para que vayan organizados, por ejemplo, aquí yo puedo decirle 01 y ese va a quedar de primero, 01, cubrir el logo, sí, eso es algo que debería yo explicar después, gracias, entonces, solamente voy a cubrir el logo por este pedacito de aquí y en esta parte que está aquí voy a agregar otro logo adicional, el logo del canal, un momento, lo busco y le voy a hacer un efecto que me gusta, logo, 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 ¿dónde está el logo? este, este que es el que utilizo, ok, entonces, aquí en la parte de arriba voy a dejar el logo que está aquí, recuerde que lo primero que hace es que ese queda de solo 5 segundos, a mí me gusta trabajar con esa primera señal de 5 segundos para hacer lo siguiente, le voy a dar un efecto de transformación a ese logo que está ahí y le voy a decir que en el segundo número 2 le agrego una clave y esa clave va a decir que el tamaño va a ser del 30% por ejemplo y que va a quedar aquí arriba algo así digamos que ahí si observe que aquí el logo quedó hasta ahí no necesito más si se supone que el logo hizo esto que está aquí entonces pero el problema es a mí yo hago eso en los primeros 5 segundos o puedo jugar con que él suba o que él va vamos a hacerle otro más que le gusta a Diego entonces este que está aquí lo vamos a poner digamos al aquí acá por ejemplo si va a jugar entonces y el supuestamente el logo va a ir primero a la izquierda y después a la derecha se fue por allá pero después volvió acá solo porque porque si o sea solo como tiene dos claves la primera clave hace que se vaya a la izquierda y la otra clave que se vaya a la derecha pero el punto es que a mí me gusta jugar con con el logo y modificarlo los primeros 5 segundos pero después de los 5 segundos escucho un ruido por ahí al fondo ¿quién es? hola sí muy buenas hola ¿está Fercho por ahí? ándale ¿qué es Fercho? ¿dónde están en directo? ¿están en directo? no, no, no estamos en directo pero nosotros nada más no estamos no, no hay lío no hay lío no, no no, no pues no, no hombre las interrupciones son bienvenidas ¿qué tal? no, le estoy explicando aquí le estoy explicando a Diego cómo funciona cómo edito yo los videos en Cadine Live que él está animado haciendo haciendo edición de Cadine Live nada más y esta ¿sabes que quería ver cómo hacer los verticales y justo oí tu video pero ahora en minutos me tengo que ir a clase pero pasaba a decirte que bueno, creo que te dejé un mensaje así y te mando un mensaje ¿puedes decirte cosas? no yo justo acá en línea dije sí, no he podido ver ningún mensaje porque como estoy transmitiendo esto por un lado y si me pongo a ver los mensajes no puedo mandar enviar nada pero ya lo reviso ¿listo? no hay lío no hay lío ok, listo perfecto bueno entonces continuando recuerde voy a mostrarle o bueno retomando hicimos un efecto Diego pregunta que cuántas claves tiene de límite la verdad no sé yo utilizo tres o cuatro claves yo utilizo unas cuatro una, dos, tres y cuatro que arranque que termine y nada más no sé cuántas pero a lo que voy es lo siguiente se supone que ya el logo debería quedar allá en ese punto donde está es decir el logo duró cinco segundos y el problema es que ya terminó ya no ya no sigue el logo ¿sí? a mí en lo que yo he probado prefiero dejar este o a veces se me bloqueaba y yo no entendía por qué o a veces el efecto empezaba a distorsionarse porque las claves se perdían entonces yo dejo este yo al final le pongo otra clave como para cerrar todo un momento aquí le pongo otra clave adicional entonces digamos que aquí ya tenemos las cuatro claves necesarias de ese de ese clip de cinco segundos ¿sí? y yo lo dejo así hasta ahí y ahora como yo necesito que el logo vuelva a quedar o que el logo no se pierda sino que siga lo que yo hago es que agrego otro otro logo adicional arrastro otro logo aquí al lado ¿sí? por supuesto como este otro logo no tiene las claves pues está a tamaño máximo pero yo lo que hago es que del del clip original copio los valores los valores del tamaño y de x y y tal cual o sea así tal cual entonces lo primero que le cambiamos fue el tamaño 30% entonces a este le pongo otro efecto de transformación y le digo pero a este segundo no le pongo ninguna clave sino que solo le pongo tamaño 30% ¿sí? entonces quedó centrado y le agrego los valores de x y y de donde termino el otro x 1395 y 3 entonces aquí le pongo 1395 y en y le pongo 3 el único detalle es que la según el segundo clip no tiene ninguna clave adicional solamente va a estar allá tiene solamente esos valores no necesito agregarle nada más y a este si es al que lo agrego lo alargo hasta donde yo quiera entonces yo creo realmente dos clips uno que es el que se encarga del movimiento y enseguida está el otro con los mismos valores pero ya es fijo ¿sí? ahí está ok bueno desafortunadamente me tengo que ir a recoger a mi hija Diego hasta ahí llegó la explicación de hoy dudas le quedan dos minutos para las dudas preguntas muchas gracias pregunto después listo listo dejemos dejemos hasta ahí la explicación porque ya tengo que salir entonces cerramos aquí voy a guardar este proyecto así como está y con base en este proyecto les sigo explicando las otras opciones listo bueno creo que hoy en la tarde no creo que esté disponible mucho tiempo tal vez a las cuatro no sé pero hoy en la tarde creo que va a estar complicado pero hasta ahí llegó el día de hoy creo que este era efectos para Diego y para Gabriel con cariño para Gabriel efectos Diego con cariño para Gabriel listo bueno ok nos salvamos Diego me desconecto y me tengo que ir 1055 nos vemos est� ambos nos vemos las nos vemos est